Ahora que tienen parece que hablan en tus tiempos La verdad no se que pasa ahora andan de mis tonteros Ay ya se porque es porque yo voy avanzando Yo se que no les esta gustando porque yo soy de otro estado Las criticas de la roda y melas como en los neños se desaparecen Ya no vuelven no se que ideas a ustedes se meten Pero conmigo no jueguen no quieran que la propisa se acelere Porque me entieron los versos y les aseguro que les llega el pecho A toda esa manada de locales que les gusta presumir a los resultados Los que son mas de acelos hago un sitio trago Todos mis compás tragan con los que dijeron que se la haría Cuando yo empezaba cuando todos criticaban Como que no querían que yo avanzara Ahora mas bonitos se miran con la boca cerrada Montan todas sus palabras ahora abren sus palabras Yo se que ya no tienen las ganas pero es lo que pensaba Ahora quítese que voy con todo nada me esta deteniendo Solo quiero correrte al dinero hasta que le regale un carro Porsche A mi mamá es el carro que por mucho tiempo ha deseado Sin duda ella muy duro he trabajado para darle a mi hermanita Yo siempre es lo que ocupamos Juro que voy a repagarle todo lo que ha costado Por esa meta seguiré trabajando Pero ni viene pa'l chozar ma'boy Disfrutándome Tú agarras feria por chingarte Yo agarro feria haciendo lo que a mi me ha gustado Si te encanta tu trabajo Jamás tendrás un día de trabajo Hay mentiras de asobra Por eso soy bien honesto No hay que tirar gorra No digan una cosa y luego digan otra Antes de que tiren mierda asegurense Que son morra no me teman dando mensajes Diciendo que me pasa Porque tú nomás le causas un coraje Ya tiene mi nombre dentro de los hijos Como si fuera una riata Me lo dejan bien ambido Uno, dos, la neta que yo no soy mamón Tres, cuatro, si quieren un corrido No les va a salir barato Cinco, seiscientos Lo que pagué por este cinto Dime en marques donde voy gastando Siete, ocho, no me van a hacer de menos Porque me miren morro Nueve, diez, me congelo Por como me he visto De la cabeza a los pies Todas las morras que he agarrado Siempre han sido más que diez mil Yo sé, mil gustos No sé cómo dan Treinta y ocho Del pantaluminado De la pistola Más llenado De las morras Las que me han gustado Conviene más estresar Por un colazo Que estresar Por un tablazo Dime si o no Enfócate en el dinero Te lo digo porque yo estoy viendo A todas las personas Que según dicen que son bien compas Pero no caigas en esa trampa Déjate, digo una cosa Te apuesto que no hay un billete Que nunca te ha gustado Enfócate tú mismo Y ya verás los resultados Slap that shit Ahí te va IPA It's town shit, bitch Puro D&G, my boy Yes, sir